¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis, sobrinillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Venga, ahí, gastando flashes y de todo. Está bien. Hostia, lo estaba poniendo a llegar y estaban estos tirando para adelante ahí con huevos, coño. Así es como está bien. Venga, vámonos, vámonos. Vámonos de ahí. ¡Eh, eh, eh! Que se han enganchado ahí. ¿Pero qué? ¿Por qué pollas se quedan ahí? Ya está. Les ha cogido el huesito. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Así es como no. No, si al final voy a tener yo que meterme ahí a hostias. ¡Me cago en la puta ya! ¡Pajeros! ¡Eh! ¡A este me lo garcho, eh! ¡Que te ha dejado solo el vikingo! ¡A ti te garcho, cabrón! ¡El puto Saus! ¡Muérete! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡He sacado petróleo de ahí! ¡Vámonos, vámonos! Ahora sí que sí, eh. Tengo que empezar la jungla y todo y ya voy tarde. Me cago en la puta. ¡Eh! ¡Que se escapa, que se escapa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven aquí, gallo, cabrón! ¡Venga, estáis que sí! ¡Estáis que sí! ¡Estáis que sí! ¡Hostia, con la puta lombriz que no tiene nada en él y nada más que dar vueltas con el rabo y... ¡Le he dado a todos los morros! ¡Está bien! Pues mira, la muerte y no existencia. Lo malo es que voy a empezar tarde en la jungla, pero bueno, hemos sacado petróleo de eso. ¡Rexside, la verdad, que a nivel 1 es una puta mierda! ¡Pero mira, ahí está! ¡Ahí está! ¡Le hemos puesto el cuello buitre a todos! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos con el talismán y todo, coño! ¡Ahora vemos más experiencia, aunque empecemos tarde! ¡Venga, vámonos! ¡Cúrate! ¡Venga, y vámonos! Bueno, 2 a 2, o sea... Nos ha salido igualado el trade. Lo que pasa es que teniendo ellos un 3, podría haber salido mucho peor la cosa. Teniendo ellos un 3, si ya no tendrían que haberse quedado ahí. Era una puta locura, no tenía sentido. Y los han envuelto y al final los han garchado. Bueno, ha aparecido la lombriz ahí a pegar guantazos también. ¡Venga, vámonos! Voy a empezar por el saco morbido. Lo bueno es que tengo los dos smites ya cargados, así que me haré el saco con el smite y después para el blue también lo tendré. Rek'Sai es un campeón que está bastante bien. No es un campeón que a mí me encante personalmente, pero como lo quería traer, lo he estado practicando y tal. Y le he cogido el gustillo, ¿eh? Me gusta jugarlo con el mole, pero lo haré el guerrero. Ya que le estoy grabando la partida y tal, si me hago el mole, me va a aparecer todos mis sobrinos, que sois unos pupas. ¡Ey! Eres un pusi, tío. Barri, hazte daño. Voy a tener el guerrero. Vamos aprovechando como se ha empezado bien, ya con la muerte y la existencia, pues... Aprovecharemos para hacernos daño y teneros un poquito más de snowball. Está bien. Lo bueno que tiene Rek'Sai, una cosa que me encanta es que farmea muy rápido. Y apenas es de los campeones que menos daño sufren, porque vos te metes en la cueva y te curas bastante. A ver, así. ¿Ve? Ya está, curado. La runa sin maestría, siempre lo digo en la descripción, os lo dejo, ¿eh? No pasa que hay pupas, que me cago en la puta ya. ¡Oh! Y a ver, le he salido con la cabeza en los cojones, ¿sabes? Andrés, eso lo tiene que hacer mucha gracia. Venga, buena, buena. Muerte para la fea. Vámonos para allá. Bueno, fea ya no es, realmente. Hostia, me ha jodido el apodo. Cabrones, rito. Si es que no hacéis nada bien. La bonica. Venga, vamos, bonica. ¡Uy, qué mal te veo! Voy a tomar por el culo ya. Hostia, puta. Y salí de la W y no debía haberlo hecho, pero se me fue la flama. A ver si no hemos agarchado al pájaro y eso está bien. El puto loro de los cojones. Es que es un campeón y no puedes dejarle coger ventaja porque... Uno va a decir que es FD, hacerme caso que es lo último que le ve en su equipo enemigo, ¿eh? Solo digo en serio. Da muchísimo asco. Porque tiene mucho rango, te levanta las torres esas de mierda y te revientan. Es pesado. Es un campeón muy, muy pesado con muchos haras. Y ahora también hay varios buffers desde que lo metieron, ¿eh? Y después se han dedicado a quitarle el buff que tenía, vamos. Los tenía almacenados ahí en un cofre, el cabrón. Tiene para... Vamos, para una serie entera. Mira, mira, mira lo que tenemos ahí. Mira, mira lo que... Esto me encanta de cabrón, esto. Míralo, míralo, míralo. ¡Dámelo a mí! Y me lo llevo, me lo llevo en el bolsillo. Vámonos. La visión esta que te otorga Rek'Sai está muy, muy bien, ¿eh? Pero es un arma de doble filo, hay que tener cuidado. A veces esa visión que te quita... A ver, aquí voy. Se le agarchan a mi amiguita. Se le agarchan a mi amiguita, no puedo hacer nada. Es que Olaf es un pupa de tío, es un pupa de vikingo. Una vez te coge con una Q, tiene un permaslow que es muy pesado, muy pesado el cabrón. Y Poppy tampoco tiene huida... Tampoco tiene un escape aquello fiable. Bueno, tiene la W que aumenta la velocidad y no puedes entrar con un dash, pero... Se acaba, se acaba el escudillo ese, ¿sabes? Te pueden entrar, si no te entras al principio, te entras luego. Eso sí, Poppy, he visto Poppy joder vivos a... A Rengars, ¿eh? Al Rengars lo jode vivo porque no le deja iniciar con la W. Se pone ahí delante de los carries. Y le jode bien, ¿eh? Mira al pajarico, que ya me ha visto tarde. Ah, pajarico ya me ha visto tarde. ¡Oh! ¡Cómo te he visto venir! ¡Muérete, cabrón! Le corté... Le hemos cortado... Tranquila, hombre. Si te estaba ayudando a pushear, tú misma. Eso me da mucha rabia, la gente. Eso es de no saber jugar muy bien. No saber jugar muy bien. Lo que más le venía bien aquí a Leblanc, que ella perdiese 4 creeps, por decir algo, de las hits. Era que yo la llevase a pushear rápido y así a Zir perdiese el máximo posible. Bueno, hay gente que se encabezona, en tener, no sé, un buen farmeo. Y en ese caso... ¿Ves? Ahora solo han llegado 3. Si le hubiese ayudado yo, hubiese llegado esa... Esa goy si hubiese reiniciado antes. Pero bueno, no pasa nada. Yo pensaba más tiempo a recalear y ya estaría prácticamente en la línea, ¿eh? ¡A ver las botas, cabrón! ¡No te perdona ni un céntimo! ¡Qué pupa el tendero este! ¡Qué poco me quieres, amiguito! Bueno, vamos mórbidos, ¿eh? Con la lombriz. Está bien. Y está bien porque no está mal. A mí Poppy no me acaba de gustar del todo, ¿eh? Con el nuevo reward. Será plan de jugarla más, pero no me acaba. Venga, buena esa garcha al gallo otra vez. Le va el asterix, ¿eh? Míralo. Míralo, míralo. Madre mía. Como lo baité, le voy a afeitar la barba, ¿eh? Pero bien. Vale, vale, vale. Voy, que voy, que voy. Ah, el puto ulti. Uy. ¡Oh! Buena, buena. A ver si le pase. Ahora sí. Venga, buena. ¡Pum! ¡Qué buena, coño! Así es como sí. Bueno, llévate eso, que te lo dejabas, amigo. Te lo dejabas en casa. Buena, buena. Ya, nos la montamos bien ahí. Bueno, se ha agarchado la blanca. Venga, bien, coño. Así es como sí. Así es como se ganan las partidas. Es así. Sí, sí. Ahí lo hemos hecho y además lo hemos hecho bien. Es well played. Se hemos reventado, ¿eh? Venga, está bien. Y eso que todo pintaba mal. Pero le hemos ido quiteando a Ico cuando se ha dado cuenta era muy tarde. Porque Rek'Sai pega muchísimo. Y más con el guerrero Nerly. Es que el minuto... Ya ves, el minuto que se tenía al guerrero. Le he reventado la cabeza. O sea, le he peinado al lado. Le pega una hostia que le he quitado hasta la cresta. Venga, está bien. Tiene un daño Nerly brutal, ¿eh? Rek'Sai. Venga, que voy otra vez para aquí. ¡Ven aquí, loro, cabrón! Uy, qué mal te veo. Venga, buena. Buena, buena. Lo bueno de Rek'Sai es esto. Puedes entrar desde muchos sitios. Y en verdad no lo estoy necesitando, pero... Hay muchos sitios de los que puedes entrar con Rek'Sai que no puedes entrar con casi ningún campeón. Ya os lo explicaré. Quizás haga un vídeo de ella con los sitios así guapos para entrar. Aunque creo que ya hay por ahí alguno colgado. Pero bueno, tiene esa movilidad. Después tiene el ultimate que hace que no pierdas tiempo cuando vas a comprar. Tiene cosas muy buenas. Si no lo quiere, pues lo cojo yo. Uy, qué mal. ¡Hostia, hostia! El puto ultimate de Bran. ¡Qué puto daño hace, tío! ¡Qué roto está! Yo a veces hasta lo baneo, ¿eh? Al puto pajero, tío. ¡Madre mía! Ayúdame aquí, cabrones. ¡Caemos, Drake! Que fijaos el daño que tiene. A nivel 8 me sobra el Drake, pero mirad como lo bajo. Eso está bien, ¿eh? ¡Pum! Y con la E, si le metes con el daño verdadero a alguno, le haces mucho daño, ¿eh? Mucho. Hacerme caso. Una vez la tienes a nivel 5, no veas los bocados que pega. La hija de la gran puta. Mirad como le pega con el rabo. Va bien. Y si os fijáis, mirad lo que se cura, ¿eh? Es que hemos salido del Drake a mitad de vida, más o menos. Y mirad, ya estoy prácticamente a full. Eso es algo que se valora mucho, ¿eh? Para un jungla. Con Rek'Sai realmente vas a... Pasas por base cuando a ti te interesa. Ni más ni menos. Mira, mira como reparte para todos con su rabo. Mira como reparte para todos con su rabo. Me recuerda a mí en las orgías. Todavía reparto para todas. ¿Quién ha dejado entrar a este loco? ¡Que se vayan! ¡Que se vayan él y su mandoble! Y al final me echan. Es que juego bien, juego duro. Venga, vámonos. ¡Oh! Carabajillo va bien porque aparte de un dinero bastante bueno. Siempre apoyas un poco la visión y ahora mismo que no tiene Warpopi, pues lo agradecerá bastante. Por si los vikingos... Pusea, pusea, que están todos en bot. Pusea, que están todos en bot. ¡Métela ahí! ¡Que te faltan huevos! A ver, lo está jugando bien, ¿eh? Venga, vámonos, vámonos. Recordad que la Q no afecta las torres con la lombriz, pero sí que te reinicia el ataque. Entonces, parece que no, pero se nota bastante. Vamos a ayudarla a pusear esto. Vale, no quiero pillarlos yo. Realmente es eso lo que iba a hacer antes con Leblanc, antes de que se que me fuese. Iba con la Q está bien porque hace mucho daño en área. Ayúdame aquí. Ayúdame aquí y se la lleva la torre. ¡Pájaro cabrón! ¡Deja el bastón quieto ya! ¡Oh! ¡Qué pupa! ¡Qué pupa, eh, pájaro! ¡Ay! ¡Me está todo por el culo ya! ¡Ay! Me va pinchando en el culete, pero... ¡Me la voy a subir a los cojones! Porque ahora me pongo a repartir aquí con el rabo para todas. ¡Eh! ¡Pup! ¡Pup! ¡La baita al tío Bar! ¡Eh! Me aprovecho a farmar y mirad cómo me curo. ¡Hala, ya estoy! ¡Esta es de puta madre! ¡Espérate! A mí me gusta Rexhaid más tanque, ¿eh? Es como si un los pupa me veo obligado a hacerle daño. ¡Cabrones! ¡Espérate! ¿Nos podemos marcar otro play de esos guapos? ¡Oh! ¡Qué va, qué va! ¡Están aquí todos! ¡Vamos! ¡No te pienso dejar sola, amiguita! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me ha llegado, hijo de la gran puta! ¡Hárchatelos a todos! ¡Venga, buena! ¡Eh! ¡Eh! ¡Una Q! ¡Ah! ¡Hostia! Si hace el triple todavía no salía worth it. No la iba a dejar sola yo, ¿eh? No tengo tanto... No tengo tan poco, corazón. Venga, pero se la lleva LeBlanc. Entonces está bien. Entonces no está mal. ¡Mira al gallo! Si a la LeBlanc la vas a pillar mañana. Claro, obvio. Me voy a hacer el mazo lado, ¿eh? Sobre Nillos. No se lo suelo hacer a Rek'Sai realmente, pero... Con la morbidez que llevo. Bueno, no es que vaya muy fin, pero voy bien. Voy bien de nivel y... Bueno, voy bien en general. Vamos por encima de ellos. Y nos ayudará bastante, ¿eh? Es un item que a Rek'Sai le va bastante bien. Normalmente con los juegos más tanquerinos y tal... Le suelo hacer el Randoi. El Randoi me encanta con Rek'Sai porque tal y como acaba el knock-up de la W... Tal y como caen, tiras el Randoi y se suma el knock-up al pedazo de slow que te da el Randoi. Que es infinito, dura un huevo. Y entonces puedes iniciar muy bien. Cuando el juego tanque... Así más tanque para iniciar y eso. Metes la W... Ahí, la E en W. Flash, tiras la esto, metes el knock-up a dos o tres. Y después le metes el Randoi y haces una iniciación bastante buena, ¿eh? Mira, 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 mira La blanquita Esta otra que se ha unido Al club de Riven, eh De tocarse el fufu En la intimidad Vamos a apretar aquí a mi geek Están todos en meet Están todos en meet Venga, vamos, vamos Que echarle huevos, hostia puta Toma, llévate eso, vikingo Llévate en el bolsillo Uy Uy Esta ya se ha muerto Con la pasiva del Bran, eh Pues mira, le he ayudado yo con la Q, si no, no hubiese rapado Me cago en Budeya ¿Qué pollas pasa aquí? Tanto los sitios la lombriz Que se va Que se va ese cabrón Toma su positorio Se va pero se va con el orgullo herido Si lo cogerá Lo cogerá la coleta todavía Venga cabezona, mete un martillo Buena, buena Hostia pues, pues casi no llego Casi no llego porque Le cliqué sin querer encima de la pierna y se me iba para atrás La lombriz de los cojones Pero al final lo pillé igual, venga, está bien El buen 6 Nada, dámelo a mí Hostia, un salvo mórbido Venga, va Y otro puntillo al ultimate Algo muy bueno del ultimate es la pasiva, que te da velocidad Ataque, mira como pegamos ahora Buena, si no me equivoco es un 20% La primera, 40% la segunda y 60% Cuando le tienes 3 puntos Es mucha velocidad de ataque, muchísima De hecho cuando lo juego con mole El item que le suelo hacer de daño Si le hago alguno Suele ser la cuchilla negra Le va bastante bien a Rek'Sai No, hace la coraza el muerto Que también le va muy bien Y como ya tengo el slow con el mazo Como ya tengo el slow con el mazo Me va bien Pum, venga, buena Flechitas de amor Vamos a hacernos el capullo este La gente se olvida Se olvida este Y en verdad va bien, eh No te creas tú que a mal Va bien Los martillazos que pega la otra Vamos a mi Ico Cógelo, cógelo Siempre que lo coja un laner, eh Sacará mucho más partido Es español, pues No he entrado en primer ni nada, eh No lo conocía He entrado solico Vamos, vamos Ahora si la tiramos, eh Ahora si la tiramos Lo estamos entendiendo bastante bien aquí La bonica y yo Cuidado, amiga La han cogido, pero la han cogido bien Eh, eh, eh Es que yo ahí no puedo entrar, tío La veis me revienta, eh Eh Hola, mi Ico Venga, ahí me voy, ahí me voy Me meto aquí Hijo de puta Hijo de... Me han jodido los planes Me voy, me voy Eh Vaya puta suerte has tenido, cerda Vaya puta suerte has tenido Es que es la grandísima puta Es que es la grandísima puta Es que es la grandísima puta Es que es el tan tedio Ah, no es para tanto Bueno, en verdad sí me he enfadado, eh Pero no tanto Eh Qué cabrón Y porque no tenía el smite, tío Justo no lo tenía Lo sé porque le he dado la cuya al smite a la vez ¿Sabes? Y aún así Solo con la cuca así basta Joder Si hubiese tenido el smite Le pego uno a uno de la hostia, eh Te hubiese deleteado Bueno Está bien Me llevé por delante al loro Le salté por delante al muro Vi la oportunidad ahí Pero la vi clara, además La verdad es que lo hizo muy bien Me llevé en el huesito, eh Justo cuando me estaba metiendo en el túnel Me sacó con la L, cabrón Y se me puso en CD Qué rabia, eh Bueno, vámonos Lo hizo bien Y después tuvo la otra napotra La vi en Helsing, eh Yo la baneo casi siempre Es un ride carry que El que la juega bien, bien De verdad Que la tiene bien, mañana De la juega De verdad, bien Es un ride carry Que como se llega al late game Es muy difícil ganar esa partida Lleven lo que lleven ellos Es muy difícil Os pone a todas las pilas Seas tanque, sea lo que seas, eh Mira, la torre sniper, ¿sabes? Tenía cogido ahí al verano Al pajero Ha clavado un hacha en el pulmón Mira, mira, mira ¡Pum! Volá con la cara Venga Que no lo estamos pasando bien aquí ¡Pum! ¡Buena, buena! ¡Qué huevos tiene! La coleta Ah, que te va bien, eh Jeje Ahora que se dé la vuelta El coleta os da El coleta, que diga El pálido El Varus Me hará buena cuenta de ella Así que Si quería darse la vuelta Por mí, mejor Es que pusea súper bien Rek'Sai es muy completo En el competitivo Se juega muchísimo Rek'Sai Yo os digo como tanque Pero prefiero otros Que tengo mi champul Por lo que os voy a decir Y como asesino también Y como bruiser también Pero sí que Tengo que reconocer Que es muy completo Toma, llévate eso, amigo Oh, le ha faltado Un centímetro Para darle con la ¡Qué polla se hace, gallo! Mira, mira ¡Pum! ¡Hala! Gallo a la brasa Cuida, amiguillo Ahí ya te la está jugando O sea, se te tire detrás La Wingshelsin Vamos a pasarlo, pero mal Lo revienta Claro Buena, buena Venga, así es como si Si es que así da gusto Coño, se me inflama Se me inflama, Sobrenillo Y se me inflama bastante Venga, vámonos Esto lo podemos Lo podemos acabar ya Si le echamos huevos quizá En verdad Demasiado todavía Vámonos, vámonos Bueno, muchas veces Emociona el ser así Por suerte o te lo garchas Y se quedan diciendo ¿What the fuck? Pero te lo ha garchado ya No me fío que me estén viendo Donde estés subiendo por detrás ¿Sabes? Me voy por aquí Os jodéis, cabrón Te voy a decir que la E de Rex Ahí los túneles Tienen un rango Que acojonan Te acojonan De verdad Mira como grita Me recuerda a la foca De tu madre Me recuerda bastante Además Mírala, mírala Venga, vámonos Eh, cabrón Es mío, eh Tiene mi nombre Ya vemos, Drake Ya vemos Y además sabemos, Drake Venga, vámonos Es que Bueno, un huevo, tío Vasco Pareces un puto tren ¿Sabes? Vas pillándolos de esto Y te mueves súper rápido Ven, amiguita Ven, blanquilla Que te lo doy No se lo van a dejar Acabo de recalear Yo no lo quiero para nada Realmente Qué grandecillo El monstruo este Parece, ¿no? Venga, ahora sí Ven Va Cómo, cómo Cuido a mis compañeros Cómo, cómo los mimos Ahora se lo rompo Con el smite Me echaría una risa Tenía que haberlo hecho Joder Me falta picardía Va Me ha metido un flechazo En toda la cepa A la oreja Lo ha dejado tibio En verdad no hace mucho daño La cuba, sí De hecho hace bastante poco daño Pero aporta Azuranito de arena Ahí, molesta Parece que no, pero molesta ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! Ahora sí te he pillado Bueno, le hemos busteado Que no nos ha visto ni venir ¿Por espabila? Te vas a reír Ahora te vas a reír De tu puta madre Te vas a reír bien Pero te vas a reír sin dientes Venga, buena Venga, buena Tengo ya los cojones marcados En la frente De tanto hacer Venga, venga ¡Pum! Parezco el puto grillín Ya con la frente llena de bollo ¿Sabes? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Acabamos, eh! ¡Acabamos, eh! Hostia, se han liado Son liado Yo acabo, yo acabo Sobrinillos Yo acabo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! Hostia, le he visto la muerte ahí Me arrepentí ahora Bueno, Sobrinillos Me habéis pedido mucho Rek'Sai Y ya os lo digo La he estado jugando bastante De hecho, porque No tenía mucha experiencia con ella Nunca me había acabado de... Siempre he visto que le faltaba algo Pero bueno, se está jugando mucho en... En competitivos Se está spameando y tal Ya sabemos Rek'Sai y Elise sobre todo Y... Bueno, pues quería traerlo Y la verdad que cada vez me gusta más Cada vez le veo más estos Pero tienes que aguantar bastante con Rek'Sai Ya que es un campeón Que cuando tú entras No sales O sea Tiene una mecánica Que tienes que entrar y darlo todo Entonces me gusta aguantar bastante Y parece que no Pero tiene unos daños... Unos daños base Bastante buenos, eh Entonces está bastante bien Lo he traído ahora un poquito más agresivo Así con el... El mazo helado El guerrero y eso Y ya ves que pega bien Y además aguanta O sea Y aunque parezca que no Se hace bastante pesado el... El knockout Porque la W la tienes cada nada Y el cooldown de... O sea Que tenga un cooldown El mismo que le has pegado a los otros No, entonces puedes meterle a uno Darle, meterte Salir otra vez en otro Darle Y va bastante bien la verdad Y bueno Pues nada más sobre niños Me lo habéis pedido y tal Y bueno Pues yo lo he traído Siempre cumplo con mi palabra Y bueno Siempre con campeones que me apetezca Y me guste y tal Pero iré trayendo más cosillas Ya lo sabéis Así que... Nada más que deciros Nos vemos en la siguiente Sobrinillos Venga hasta luego cabrones Cabrones ¡Gracias!